Estamos con Raúl Carrasco, el coordinador del Atlético Jaén, que nos va a hacer un poco la valoración sobre esta magnífica temporada, diría yo, en el aspecto deportivo. Hola, buenas tardes. Pues la verdad que sí, que esperábamos una complicada temporada con el tema de la pandemia y creo que el club se ha adaptado perfectamente a todas las tesituras que se han ido planteando, con todas las restricciones, etcétera, etcétera, que ha habido por muchísimas partes de las autoridades sanitarias, etcétera, etcétera, y no hemos ido adaptando bien. Y al final yo creo que en lo deportivo ha sido bastante positivo porque, entre otras cosas, no hemos dejado de entrenar en ningún momento, el club ha apostado por seguir adelante, pese a toda la incertidumbre que había y pese a todas las restricciones que se nos han puesto y al final yo creo que los resultados van a salir. Sí, las cifras o los datos están ahí, hay varios ascensos, el ascenso del juvenil, el ascenso del infantil, el ascenso del alevín, bueno, el único punto negro, por llamarlo de alguna forma, precisamente, es tu equipo, ¿no?, el división de honor, que era muy complicado mantenerlo ahí en esa competición. Sí, ya de primera hora teníamos, teníamos, teníamos muchos problemas a la hora de hacer la plantilla, son, hemos competido con niños que han venido de tercero andaluza prácticamente, muy pocos que habían competido en competiciones autonómicas, aún así estamos contentos porque creo que el equipo ha dado la cara a pesar de haber descendido, yo creo que el equipo ha competido en todos los partidos, sí que verá que al principio tiene un bache para adaptarnos a la categoría, pero luego creo que todos los partidos se han competido y bueno, estoy contento por el grupo. Descontento, lógicamente, porque no hemos conseguido mantener la categoría, sabíamos que iba a ser muy complicado, sabíamos que iba a ser muy difícil, pero bueno, esto es una carrera de fondo y al final, bueno, te pones a mirar las otras categorías y bueno, la verdad es que han hecho un temporadón tanto el equipo juvenil, como el equipo, el equipo de Primera Andaluza Levin, como el equipo de Segunda Andaluza Cadete, todo, la verdad es que todo, no me quiero dejar ninguno, el equipo infantil, que ha ascendido a división de honor, no me quiero dejar ninguno, porque la verdad es que todos están haciendo una magnífica temporada. Bueno, pues estamos precisamente en la presentación de algo novedoso esta temporada, no para el club, que ya lo ha tenido como es el equipo de Senior en Segunda Andaluza, ¿por qué la decisión de competir en esa Segunda Andaluza en Senior, volver a Senior? A ver, yo ya el año pasado cuando presenté mi proyecto deportivo a la Junta Directiva, les comenté que para mí era fundamental que hubiese un salto del equipo juvenil al equipo Senior, ¿por qué? Porque al final los niños, pues claro, es lógico que los niños que tienen calidad vayan al equipo de tercera división de la provincia, vayan al equipo de división de la provincia, pero yo creo que nosotros también tenemos ese potencial para seguir formando y para que los chicos vayan creciendo y no tengan que irse fuera, los que no tengan esa oportunidad de irse a otro equipo grande, pues que sigan aquí, sigan en su Atlético Jaén y sigan trabajando. Y ahora la decisión de los entrenadores, que me imagino que tú habrás tenido mucho que ver, Malo de Molina se pasa del juvenil al equipo Senior y Luigi Peláez que llega al división de honor juvenil. Sí, bueno, lo de José María Malo ha sido una decisión que ha sido casi prácticamente a última hora por lo que se venía aconteciendo de que no podría ir a entrenar en división de honor juvenil y eso, bueno, pues ha hecho también que teníamos que buscar a un artífice para que dirigiera el equipo juvenil. Luigi, pues ya sabemos, todo el mundo conoce a Luigi, todo el mundo sabe que Luigi, el entrenador de aquí de la provincia ya ha contrastado, que ya ha tenido experiencia en el equipo Senior, que ya tuvo experiencia en el equipo división de honor y tenemos plena confianza en el trabajo que va a hacer. Por último, yo creo que hay pocas dudas en estos momentos, tal como está el fútbol base provincial, del que el Atlético es un equipo referencia. Bueno, sí, creo que esto ya se habían sentado las bases anteriormente para que el Atlético Jaén fuese la referencia a nivel provincial y lo que sí tenemos claro es que tenemos que seguir creciendo, que esto acaba de empezar y que tenemos que seguir poniendo piedra poquito a poco para que no solo sea a nivel provincial, sino que el Atlético Jaén se forme como un club de cantera a nivel autonómico y se ha conocido también a nivel de Andalucía. Gracias. Gracias.